Bueno, buenos días. Mi nombre es Valarán Oviedo, tengo 37 años y vivo en Bogotá, nací en Bogotá, Colombia. Soy profesional en lenguas modernas y actualmente estoy haciendo un máster en enseñanza de español como lengua extranjera. De enseñar español me gusta que el español es muy diverso y hay muchas variedades de español, entonces es una lengua muy rica, por lo tanto me gusta enseñar mi lengua materna. De Nueva Lengua me gusta el ambiente que hay, hay buen ambiente de trabajo, los compañeros y los estudiantes, es algo que me divierte mucho. Sí, hablo inglés, hablo francés y un poco de alemán. En francés es Spohr y en alemán, Heute. Trabajé en Guasuf, soy malo, es el único que me acuerdo es ese que dice tres tristes tigres comieron tres tristes platos, hasta ahí me acuerdo. Mi lugar favorito, me gusta el parque Simón Bolívar, porque es muy grande, tiene mucha naturaleza y puedo ir a relajarse a caminar. Sí, en Colombia hay varios, pero bueno, uno de los lugares que me gusta bastante es San Agustín, en Huila. Y la costa atlántica, pues el parque Tayrona me gusta mucho también. Mi comida colombiana, pues la bandeja paisa, me gusta. Cuando dices Colombia, pues yo pienso en naturaleza, montañas, gente linda. Y ahora Colombia para aprender español, para conocer personas amables y para darse la oportunidad de salir de la rutina. Estudiar en Nueva Lengua de Bogotá, porque ofrece una excelente formación de español, porque es un muy buen ambiente también para estudiar y vale la pena venir a estudiar Nueva Lengua. So, we will be glad to have you here in Bogotá, so we hope you to come to learn Spanish in Nueva Lengua. So, see you soon. We will be glad to have you here in Bogotá.